Este martes 18 de octubre, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, otorgará la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en el grado de Gran Cruz, a Luis Alberto Moreno Mejía, actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Ecuador reconoce la trayectoria de uno de los diplomáticos más importantes de América Latina. Martes 18 de octubre, sea testigo de este importante evento por TeleCiudadana.